Música Buenas tardes queridos amigos, este es Minergía Value en Perú, su programa minero energético. En esta ocasión tenemos para ustedes una interesante entrevista al congresista de la República, Néstor Balki, que se le ha llevado a cabo por nuestro colega el doctor Oscar Frías. También tenemos para ustedes interesantes noticias. Esta semana ha culminado en Toronto, Canadá, un muy importante evento minero anual, conocido por sus siglas PDAC o PIDAC en inglés. Es la Asociación de Prospectores y Exploradores Mineros del Canadá, a donde asistió una delegación de más de 500 personas, incluido el ministro, el flamante nuevo ministro de Energía y Minas. Así mismo tenemos otras interesantes noticias que transmitirles. Adelante. Entre las múltiples personalidades que hemos tenido hoy en la noche en este evento del Tumie de Oro, se encuentra el ingeniero Néstor Antonio Balki Matos, presente. El ingeniero Néstor Antonio Balki Matos, presente, vieja amistad. Es congresista de la República y en este periodo es el presidente de la Comisión de Pueblos Andinos. Exacto. El pueblo andinos originario. Una comisión medular en la marcha económica del país porque se requiere que la aplicación del Convenio 169 a través de la ley que se da en el año 2011 se efectivice y todavía tenemos un montón de cosas por hacer. Vamos a llegar al punto, pero el señor Balki es nacido, estudiado, trabajado en Cerro de Pasco. ¿No es cierto? Exactamente. Hombre con botas, digamos, ¿no es cierto? Sí, Oscar. Y de eso quiero que nos cuentes un poquito de tu experiencia en todos estos años con estas compañías vecinas como Atacocha, Bilpo, Brocal. Gran potencial de zinc por desarrollar. Bueno, Oscar, muy buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. El día de hoy muy contento de estar presente en esta ceremonia recibiendo el Tumni de Oro como mejor metalurgista del año 2013. Soy congresista por la región Pasco. He nacido en el distrito de Ticlacayán, un distrito vecino al asiento minero Atacocha, hoy Botarantín. Hemos trabajado con el ingeniero Juan José Herrera, con el señor Osmar Ravis León, con tu persona. Nosotros tenemos una empresa donde prestamos nuestros servicios para resolver los conflictos con la empresa minera Atacocha. Hemos iniciado a trabajar en compañía minera Atacocha con 13 madres de familia. Luego este trabajo ha ido creciendo. Eso es lo que te apuntó, apuntó a congresista. Exacto. Luego ha ido creciendo este trabajo a nivel de la región del centro del Perú y estamos muy orgullosos porque como empresa contratista de compañía minera Atacocha, hemos sido catalogados nosotros como la primera empresa que daba oportunidades a las mujeres dentro de los trabajos mineros. Y las mujeres han desarrollado un trabajo muy eficiente, lo cual tú cuando estabas en Pasco has visto de cerca a todas las señoras uniformadas. Y la gente de Cerro de Pasco tiene un profundo reconocimiento hacia tu persona. Tú, Oscar, querías apoyar al desarrollo de mi distrito de Ticlacayán con una empresa para poder explotar el oro que se encontraba en los Andes de Ticlacayán. Pero hasta ahora están trabajando en forma artesanal. Lo que necesita el distrito de Ticlacayán es un apoyo de los empresarios para que vayan a invertir. Claro, una mejor lógica, ¿no? Que yo estaba leyendo un comentario de Oscar Tinoco hoy día en el Facebook y la verdad que nuestro proceso de formalización no ha dado resultado porque falta justamente eso, el cómo haces para atraer a que el empresario que ya está tenga el incentivo de hacerlo. Yo soy seguro que, como todas las cosas que se quieren hacer, el primer intento va a ser malo, el segundo tal vez malo, pero si continúa uno va a llegar a camino. Porque necesitamos desarrollar toda esta tremenda riqueza que hay en Pasco, en Junín. Exactamente. Pasco, la provincia de Pasco está rodeada de ocho empresas mineras que contribuyen al erario nacional, pero todo empresario que vaya a invertir en nuestra tierra necesita de una seguridad, seguridad de parte del Estado. A veces muchas empresas que llegan a trabajar a más de 4.380 metros sobre el nivel del mar invierten mucho dinero, finalmente tienen problemas con las comunidades campesinas, tienen problemas con algunas personalidades que tienen inmensos terrenos, pero sin embargo el Estado peruano no le da seguridad. O sea, nosotros desde el Congreso de la República estamos apoyando a diferentes empresas para que trabajen en compañía y en unión con estos hermanos campesinos. Pero Néstor, coincidirás conmigo que buena parte no solamente de la ley, sino la personalidad del que, digamos, se mueve dentro de la ley, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, este ingeniero Segovia, que lo hemos entrevistado previamente, nos refirió a la experiencia que ellos han logrado con Apurímac Ferro. A veces no puedes poner todo en la ley porque si no sería, digamos, violentarla. Con la buena voluntad del esfuerzo político, o sea, de la autoridad política, ya sea Congreso, Presidente Regional, y la natural buena voluntad de las personas, porque lo que quiere el empresario es maximizar su utilidad y lo que quiere la persona que vive en el sitio es, digamos, no ser afectada, pero beneficiarse de la inversión. Tiene que haber una forma en que los dos lleguen a un camino, digamos, perennioso. Lo importante... El país está, pues, es normal, que dirigentes que puedan entender y que sean originarios y que conozcan cómo y qué se hace, ¿no? Bueno, lo importante es que toda empresa minera que trabaja en diferentes partes del Perú o del mundo, que cumplan con sus relaciones comunitarias, tienen que tener un valor agregado de contribuir con nuestras comunidades. Tú sabes que en Cajamarca, ¿por qué se ha malogrado la negociación? Justamente porque intervienen políticos como el Presidente Regional, los alcaldes provinciales, los alcaldes distritales. Sin embargo, los terrenos comunales son netamente de las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas son autónomas y para poder no dejar a que se desarrolle la minería en Cajamarca, no solamente intervienen ya las autoridades políticas, también diferentes ONGs que interrumpen este trabajo y malogran el ingreso para la economía de nuestra patria. Néstor, en este año tenemos que solucionar los problemas que presenta, en primer lugar, Berkric, ¿no es cierto?, Santana, que está relativamente fácil. En segundo lugar, Tía María, que igual está relativamente fácil. Y ir de lo, digamos, fácil a lo más complejo para llegar finalmente a Majás, pasar por Conga y llegar a Majás. ¿Por qué no ha sido miembro de la Comisión de Minas? Esta Comisión de Minas necesita gente que esté bien metida en el terreno. Yo soy miembro titular de la Comisión de Energía y Minas. Nosotros hemos viajado a diferentes partes del Perú, entre ellas Cajamarca. Nos hemos entrevistado con diferentes comunidades campesinas y hemos encontrado testimonios increíbles que la comunidad sí quiere en el desarrollo de su pueblo. Lamentablemente, el gobierno regional, él políticamente quería tomar la bandera para luego querer postular para ser presidente del Perú. Entonces, aquí quien realmente se perjudica son las comunidades campesinas. Porque toda comunidad campesina, como tú sabes, Oscar, lo que quieren ellos, trabajo. Pero un trabajo digno y que la empresa cumpla la responsabilidad social. Un tipo de estabilidad, digno, que no le altere la paz ecológica, digamos, en el área, ¿no? Claro, yo trabajo más de 15 años en responsabilidad social. Nunca he encontrado una empresa que quiere esquivar la responsabilidad. Especialmente las más grandes son las más responsables. Al contrario, ¿no? Al contrario, siempre han contribuido con el desarrollo del pueblo, inclusive trabajando con el señor Otmar Ravich León, aquí en Ixcay Cruz, amigo de nosotros. Nosotros hemos apoyado al desarrollo de diferentes comunidades como Curay, Pachangara. Le hemos llevado apoyo de agua potable, construcción de colegios, postas médicas y por último hasta servicios higiénicos. Nosotros hemos construido, ¿no? El desarrollo total. Exacto. Néstor, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que seas un habitué en este programa. Espero que nos ayudes también a, digamos, difundir el programa, difundir las cosas que se pueden hacer. Y que uses esta plataforma contigo y con las personas que tienen una racionalidad, digamos, de desarrollo, para que este año sea mejor que el anterior. El año anterior no hemos usado los problemas. No ha aumentado, pero no ha reducido. Y este año es el definitivo, ¿no? Pero gracias a la minería sí ha incrementado el presupuesto de la República. De 108 mil millones ahora, el presupuesto para el año 2014 son más de 118 mil millones de soles. O sea, tenemos mucho dinero para poder apoyar al desarrollo de nuestros pueblos. Muchas gracias, Néstor. Gracias, Óscar. Gracias, Néstor. 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 El TLC ya está en el Perú y la televisión del futuro también. Perú TV Online. Perú TV Online.com, primer sistema de televisión por Internet de libre acceso y programación 100% peruana. Videos de empresas exportadoras, cortometrajes, entretenimiento y más. Mucho más. Perú TV Online.com, la gran vitrina del Perú al mundo. Los que hacen negocios a nivel internacional están en Perú TV Online.com. En esta ocasión queremos referirnos una vez más a una persona que recientemente desaparecida dentro de cuatro días se ha de cumplir el primer mes de su fallecimiento. Me refiero a ese gran prohombre de la minería que fue don Alberto Benavides de la Quintana. Y lo que queremos es dar a conocer muy brevemente una faceta de su vida no muy conocida, aquella entre los años 1971 y 1975, cuando dejando de lado sus negocios mineros y su vida profesional, se dedicó por entero al desarrollo de la especialidad de la ingeniería de minas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en esa época. Era un joven estudiante en la universidad cuando él llegó y tomó las riendas para formar esta especialidad que al día de hoy ha graduado casi mil ingenieros de minas en los años que lleva funcionando. Don Alberto solía reunirse con los jóvenes estudiantes en esa época, llevarnos al campo, llevarnos de visitas a las minas. Y así fue como nos fuimos entusiasmando por esta apasionante actividad que es la minería. Él fue el que consiguió una donación por parte del gobierno británico, de los equipos de laboratorio iniciales, muchos de ellos todavía se utilizan hoy en día. Un programa de becas para que jóvenes peruanos fuéramos a la Gran Bretaña a prepararnos y retornar y formar el núcleo de profesores que hasta hoy varios de nosotros continuamos. Ese fue don Alberto Benavides durante estos cinco años en que se dedicó por entero a la educación, a la formación de los futuros profesionales de la minería del Perú. Tampoco quiero dejar pasar esta ocasión sin participarles que el día lunes 10 tendrá lugar la inauguración del nuevo campus del Centro Tecnológico CEDEMIN, CITO, en Chosica, a la altura del kilómetro 29. Esta es una iniciativa en que también participa de cierta forma o participó de cierta forma don Alberto, pero a través de su hijo Raúl, quien es el presidente de la Junta de Asociados. CEDEMIN es una entidad sin fines de lucro educativa que forma a personal para trabajar en la industria minera. Muchos de ellos gente muy humilde, procedente de las comunidades, que ha conseguido así una oportunidad de ubicarse en la industria que les proporciona un empleo bien remunerado, un empleo estable. Están todos invitados el día lunes 10 al mediodía a la inauguración del campus del Centro Tecnológico Minero CEDEMIN. Muchas gracias. Lo que viene a continuación es un reportaje importantísimo. Es el esfuerzo que está haciendo la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en un programa que se llama Sembrando Esfuerzos para que los profesores de todo el Perú sean capacitados en temas de minería. Esto va a continuar después de sus ocho talleres con el apoyo de la Universidad Católica y de otras instituciones. Va a continuar sembrando bibliotecas, actualizando el material que tienen los profesores, porque todos debemos entender que los alumnos aprenden de los profesores y que los profesores estén actualizados y puedan dar buenas opiniones, pues es educar. Nuestra felicitación a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía a la llevar adelante y ojalá otras instituciones se sumen a ella, porque que los profesores de nuestra patria estén capacitados para educar en estos temas mineros y energéticos que nos interesan tanto como país, es muy importante. Ojalá otras instituciones se sumen a este esfuerzo. Nuestro país, a través de la historia, ha sufrido una serie de problemas por la segmentación que genera la ignorancia o la mala educación. Este es el momento de sacudirnos de ese pasado y encaminarnos hacia la libertad, una libertad que tiene una única llave, la llave de la educación. Por ello, es para nosotros fundamental entender a la educación como el pilar para el tan ansiado desarrollo sostenible, lo que compartimos con el Gremio Minero Energético. Tal es así, y aunque no le corresponda, el empresario minero participa en la educación realizando aportes voluntarios como complemento por el interés que le genera el desarrollo. Así, en los últimos cinco años, ha capacitado a más de 9.000 profesores, mejorando la infraestructura de las escuelas, además de facilitar el acceso a los libros, suministros y materiales a nivel nacional, beneficiando a más de 100.000 alumnos con una inversión de 7 millones y medio de dólares. Pero estas inversiones no solo se realizan de manera individual, sino que además el Gremio trabaja unido por la gran meta de mejorar el nivel actual de la educación y de difundir la realidad actual del sector minero energético, que viene promoviendo a través del excelente trabajo revisado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, con el proyecto Educación Sumando Esfuerzos, a cargo de la doctora Caterina Podestá. Justamente Educación Sumando Esfuerzos nace por esta inquietud de todo el empresariado minero energético y del gremio en particular, de desarrollarse en zonas tan lejanas de Lima, en zonas por encima de los 2.000 y pico de metros, en zonas muy rurales donde hay muchas carencias y donde las empresas comienzan a involucrarse con sus poblaciones como corresponde. Entonces, ya se venía trabajando desde el año 2002 la idea de evaluar los textos escolares y después de cuatro meses de revisar cada uno de los textos, de mirarlo, hacer una ficha, evaluar fotografías, mapas, cuadros, contenidos, nos dimos cuenta de que lo que había era una falta de actualización muy grande. Entonces, había una serie de deficiencias en estos textos y por ende, la transmisión de información del profesor no era tan exacta como debía ser. Entonces, una vez identificado el problema, lo que se hizo fue invitar acá a la sociedad, a todas las casas editoras, que son las responsables de editar los libros para primaria y secundaria a nivel nacional. Y se invitó también a todos los autores y coautores de estos textos escolares. Y eso dio que a partir del siguiente año comenzarán a salir libros con distinta calidad de información. Fueron asociadas a dos juegos didácticos para que los niños también fueran partícipes de esta nueva dinámica de enseñanza. Y al cabo de tres o cuatro meses, se regresa al mismo sitio, donde hay una gran feria donde participan todos los colegios cuyos profesores fueron capacitados meses atrás. No solo nos ceñimos a lo que es la currícula, sino que estamos impulsando mucho el tema de lectura. Justo hace un par de meses hemos editado un libro que es una compilación de mitos, leyendas, tradiciones crónicas peruanas. Un libro que es el de acá, que se llama Voces de Nuestra Tierra, que lo que hace es proporcionar material de lectura para nuestros escolares a partir de los 10 o 12 años en temas muy nuestros, asociados a minería, a hidrocarburos y a electricidad. El año pasado realizamos el primer encuentro de danzas del Perú minero, que fue un encuentro en el cual las empresas mineras a lo largo de todo el país seleccionaron en sus áreas de influencia a colegios en lo que eran danzas típicas. La Sociedad Nacional viene desarrollando con la ayuda de destacados especialistas el programa Sembrando Bibliotecas. El módulo de bibliotecas fue diseñado especialmente para ir sembrando bibliotecas a lo largo del país. Entonces aquí se le encargó a un profesional la elaboración de una biblioteca que le llamamos todoterreno. Sirve tanto para padres, para primaria y para secundaria, tanto para colegios rurales como colegios urbanos. Y aquí se seleccionaron cuidadosamente 180 títulos que abarcan todos los temas de cultura general y se trabaja inclusive la indización y codificación de cada uno de los libros. Entonces cuando se dona a la biblioteca, que vienen los 180 libros con su módulo de madera desarmado para que pueda ser armado en la zona, también se le da todo el sistema de cómo llevar a una biblioteca, ya sea manualmente o ya sea a través de la computadora, dependiendo de las herramientas que se cuenten en la escuela. A la fecha, en los últimos ocho meses más o menos, ya hemos sembrado 85 bibliotecas a lo largo de todo el país. Además de los materiales ya mostrados, recientemente se ha elaborado una animación que muestra de manera didáctica y atractiva para los niños el uso del agua por parte de los diferentes sectores productivos. La animación lleva por nombre La Gotita Viajera. Este tipo de iniciativa debe contar con el apoyo total de las instituciones pertinentes, pero además invitamos a otros sectores a involucrarse en este proyecto que consideren pueden contribuir a que por fin alcancemos un buen nivel educativo en todo el país. El Perú lo merece. Perú brilló en la Convención de Prospectores y Exploradores PDAC en Toronto, Canadá. Como el primer y exclusivo patrocinador minería país en el 2014 de Exploradores y Desarrolladores Asociación de Canadá, Convención, Perú preparó un evento de todo el día, el pasado martes 4 de marzo. El gobierno, la industria, la sociedad civil, los analistas e inversores, se reunieron en Toronto para mostrar de forma conjunta por qué el Perú es el destino preferido de la inversión minera. El flamante ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, tuvo la oportunidad de tener su primera presentación oficial en el Centro Financiero de la Minería. Allí expuso ante inversionistas del mundo las oportunidades que ofrece el país, se comprometió a mantener la estabilidad, las redes de juego y un avance aún más dinámico del que se ha venido dando hasta la fecha. El ministro resaltó que el objetivo de las empresas es poner en marcha sus proyectos, para lo cual deben resolver problemas y no dedicarse a una tramitología. Exploración del lote de petróleos estará exonerado de estudio de impacto ambiental. El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, anunció que el reglamento para agilizar las inversiones en el sector hidrocarburos estará listo en los próximos días. Asimismo, anunció que los trabajos de exploración del lote de petróleo estarán exonerados del estudio de impacto ambiental, como una medida para esclarecer y acelerar las inversiones en este sector de hidrocarburos. La primera presentación pública en el país, tras ser nombrado ministro de Energía y Minas, fue en la presentación del libro Blanco de los Hidrocarburos, elaborado por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Proyecto minero que el Yabeco iniciará trabajos en el 2015. Ratificando su interés en desarrollar su proyecto cuprífero que el Yabeco, la empresa angloamericana ejecutará la carretera hacia el yacimiento. El presidente regional, Martín Vizcarra Cornejo, confirmó que la empresa ha ratificado su mayor voluntad de ejecutar este proyecto, así como cumplir su compromiso social con Moquegua. Muestra de ello, dijo que el directorio, en su sesión del mes de febrero, ha decidido disponer un presupuesto para que este año se hagan nuevas obras tempranas. Cajamarca necesita minería para crecer. Las cuestiones laborales, ambientales, el tema de la contribución que tienen que hacer las empresas con la región, son cosas que están pendientes, pero que en el transcurso del tiempo podremos ir discutiendo a mayor profundidad, expresó el gobernador cajamarquino Ebre Hernández. Asimismo, manifestó, la región Cajamarca requiere de la actividad minera para crecer económicamente y generar más puestos de trabajo. En tal sentido, saludó las declaraciones que abrió el presidente Ollantumala al afirmar que se están creando las condiciones para la ejecución del proyecto Mineros Conga. La minería e hidrocarburos es la segunda actividad económica más importante del Perú. A partir de enero del presente año, el Instituto Nacional de Estadística e Informática utiliza nueva base de información para medir el crecimiento de la economía, informó el subdirector de la entidad, Aníbal Sánchez. Como consecuencia de este ajuste, el sector minería e hidrocarburos se convirtió en la segunda actividad más importante de la economía, su aporte al Producto Bruto Interno pasó de representar el 4.7% al 14.4%. A partir de enero del presente año, el Instituto Nacional de Estadística e Informática Llegamos así al final de nuestro programa Minergía, Vale un Perú, nuestro programa minero energético que todas las semanas les trae a ustedes interesantes noticias sobre estos dos sectores fundamentales para la economía del Perú, la minería y la energía. Muchas gracias, hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!